La actriz y ex primera dama Angélica Rivera amaga con sacar todos los escándalos del expresidente Enrique Peña Nieto en un libro luego de la ruptura amorosa. Y es que presuntamente, según TV Notas y Vanguardia, una colaboradora de la pareja, aseguró que a Angélica Rivera no le queda de otra, luego de ver las fotos de Peña Nieto junto con la modelo potosina Tania Ruiz. Se siente muy triste y traicionada, pues quedó como la cornuda, y eso le pesa mucho, además, le dolió mucho que Gerardo Ruiz, hermano de la modelo, revelara en un programa estadounidense que ella y Enrique estaban separados, dijo la colaboradora. La colaboradora, solamente identificada como amiga de la pareja, aseguró que Rivera sacó el comunicado sobre el divorcio porque quiso quedar como víctima y recuperar un poco de dignidad, ya supiste la novia de Peña Nieto, expareja de la modelo, responde, me enteré por Tania, estaba conmigo, lo escribió en medio de un berrinche. Le ganó el enojo y se fue como hilo de media. Como exprimera dama debía seguir un protocolo, pero lo publicó en las redes como chisme de vecindad, y hasta con faltas de ortografía lo puso, dijo la amiga de la expareja. ¿Te enteraste? Peña Nieto y Angélica Rivera siempre llevaron vida separada. Rivera pedirá millones o revelará escándalos. La fuente aseguró que Rivera prepara denuncias contra Peña Nieto para exigirle millones de pesos de indemnización por los años. Que no trabajó. Angélica está cegada de odio y piensa vengarse de Enrique, llegará hasta las últimas consecuencias y ya. Se asesoró con abogados, no descansará hasta hacerle ver su suerte, dijo. En caso de que el expresidente se niegue a pagarle a Rivera, los escándalos saldrán en un libro. Aunque no lo creas yo estoy libre, dice Tania Ruiz. Angélica Rivera rompe el silencio y dice herida, con todo lo que pasó, Angélica ya le dijo a Enrique, que, si no le da una buena indemnización, será un nuevo libro que va a ser un escándalo, dijo la colaboradora. Y es que Rivera ya había anunciado al programa Ventaneando que editará un libro sobre sus vivencias en los pinos como primera dama. Sin embargo, en ese entonces Peña Nieto y Rivera mantenían una relación amorosa. Sigue leyendo, video. Ecaza uber se agreden a mujer por pensar que su novio era uber el chapo fue declarado culpable, enfrenta cadena perpetua. Es y vas distraído, te asaltan. Ladrones en moto, acechan a transeúntes, roban cartera a mujer de la tercera edad y testigos los persiguen y detienen a uno. Yo estoy libre, dice Tania Ruiz. Angélica Rivera rompe el silencio y dice herida Emma Coronel devastada tras veredicto contra el chapo Gael García Bernal es captado besando a Fernanda Aragonés en México. Chau.